FUIMOS LLAMADOS Para vivir en su palabra Te invito a abrir la palabra de Dios En el capítulo 4 del libro de los hechos Vamos a estar leyendo a partir del versículo 23 Ahí nos quedamos la vez anterior Y vamos a leer hasta el versículo 31 En el tiempo anterior leímos hasta el 35 Pero me di cuenta que no pudimos cubrir hasta allá De manera que nos quedamos en el 31 Desde el 23 Confianza en la soberanía de Dios Es el título de mi mensaje Y esa es una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado Hemos leído soberanía Que muchos no entienden Que otros que dicen entenderla Muchas veces no entienden bien Lo que implica Y otras veces pensamos que la entendemos Y lo que implica también Pero sobre todo cuando tiene que ver Con la vida de los demás Cuando tiene que ver con nuestra vida Pues otra cosa es Y sin embargo cuando tú miras la palabra de Dios Cuando tú lees la historia bíblica Y cuando lees la historia de la iglesia Tú te percatas de que hubo personas Y hay en el día de hoy Que no solamente parecen entender la soberanía de Dios Sino que también parecen haberla vivido O estarla viviendo Soberanía es uno de esos atributos de Dios Que habla acerca del poder y el derecho Que Dios tiene de hacer todo cuanto su voluntad desea Y al mismo tiempo de llevar a cabo Todos y cada uno de sus decretos De eso trata la soberanía de Dios Es ese atributo que le permite a Dios Hacer promesas y cumplir todas y cada una de las promesas El control, el derecho, el poder Que Él tiene para hacer que dichas promesas Puedan acontecer Nos gustan las promesas No, no tanto su soberanía Pero no puede tener una cosa sin la otra La soberanía de Dios habla de la habilidad Y el derecho y el poder y la sabiduría Que Dios ha tenido desde toda la eternidad De orquestar activamente o pasivamente Todo cuanto ha de acontecer Y eso tiene implicaciones prácticas Tanto para la vida de oración Como para la vida del creyente El grado de paz con la que alguien vive Está directamente relacionado A cuanto yo confío en la soberanía de Dios El tipo de oración, la clase de petición Que elevamos al trono de la gracia Tiene todo que ver con la manera Como yo entiendo y confío en la soberanía de Dios De manera que mis oraciones La calidad de mis oraciones Guardan una estrecha relación Con no solo el entendimiento De la soberanía de Dios Pero sobre todo con la manera De yo vivir confiadamente En dicha soberanía Yo creo que el texto que estamos a punto de leer No solamente muestra De qué manera la iglesia primitiva Conoció a su Dios Sino también de qué manera Esta iglesia supo orar Precisamente porque conoció A su Dios En una ocasión yo escuché A un predicador escocés Que la mayoría probablemente No ha ni siquiera escuchado su nombre Pero es de nuestra generación Eric Alexander Y cuando yo le escuché A quien todavía no conozco Al final de su oración Antes de su predicación Yo dije Este hombre conoce a Dios Y ahora tenía mucho más interés En escucharle Y al final de su predicación Ciertamente Ese es un hombre Que conoce El carácter El carácter de Dios En el texto de hoy Con toda claridad El Espíritu de Dios Muestra Cómo esta iglesia Creyó En la soberanía de Dios En un momento Crucial Tú puedes dividir El mundo El mundo de hoy En dos grupos Aquellos que Creemos En la soberanía De Dios Y que le llamamos Señor Y a aquellos Que no creen En la soberanía De Dios Y que en el día Postrero Le llamarán Señor Para la gloria De Dios Padre Algunos recordarán Cómo Pedro y Juan Habían sido encarcelados Por una noche Al día siguiente Fueron dejados Libres Y cómo ellos Entonces fueron A los suyos Y le contaron Y cómo ellos No se dejaron Intimidar Y cómo fueron Amenazados Y cómo fueron Advertidos De que No podían Continuar Predicando En el nombre De Cristo En el nombre De aquel A quien Habían crucificado Apenas uno o dos Meses Atrás Y eso es Exactamente Donde nosotros Lo dejamos Y donde Tenemos que comenzar A conocer Un poco A esta Iglesia Que conoció A su Dios Versículo 23 Capítulo 4 Cuando quedaron En libertad Fueron a los suyos Y les contaron Todo lo que Los principales Sacerdotes Y los ancianos Les habían dicho Al oír Ellos Esto Unánimes Alzaron la voz A Dios Y dijeron Oh Señor Tú eres El que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos Hay El que Por el Espíritu Santo Por boca De nuestro Padre David Tu siervo Dijiste Porque se Enfurecieron Los gentiles Y los pueblos Tramaron Cosas Vanas Se enfrentaron Los reyes De la tierra Y los gobernantes Se juntaron A una Contra el Señor Y contra su Cristo Porque en verdad En esta Ciudad Se unieron Tanto Herodes Como Pilato Poncio Pilato Juntamente Con los gentiles Y los pueblos De Israel Contra tu santo Siervo Jesús A quien Tú Ungiste Para hacer Todo Cuanto Tu propósito Tu mano Y tu propósito Habían Predestinado Que sucediera Y ahora Señor Considera Sus amenazas Y permite Que tus siervos Hablen Tu palabra Con toda Confianza Mientras Extiende Tu mano Para que Se hagan Coraciones Señales Y prodigio Mediante El nombre De tu santo Siervo Jesús Después Que oraron El lugar Donde estaban Reunidos Tembló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban La palabra De Dios Con Valor Esa es La palabra De Dios El texto Leído Nos habla De una sola cosa Yo tengo Un punto Con sub puntos Por así decirlo Cómo se vive Cuando verdaderamente Confías En un Dios Soberano A veces Les traigo Un punto A veces dos A veces tres A veces cinco A veces siete Todo depende Del texto Por delante Pero yo quiero Hablarte Hoy en día Y mostrar A través De este texto Cómo la confianza En un Dios Soberano Afecta Tu vida De oración Cómo tú Interpretas Las escrituras Cómo tú Entiendes Las circunstancias A tu alrededor Cómo tú Testificas Cómo Cómo La confianza En ese Dios Soberano Afecta Los resultados De la oración Y finalmente Cómo vives Con relación Al resto De la comunidad Y este último Punto Tendrá que esperar Al próximo Sermón Pedro Pedro y Juan Salieron De la cárcel Habían pasado Una noche Allí En prisión Fueron A lo suyo Les contaron Les contaron Las amenazas Las advertencias De que No volvieran A hablar En el nombre Del Señor Y les contaron También Cómo ellos Respondieron Y le dijeron No podemos Dejar de hablar De lo que Hemos visto Y oído Y yo quisiera Que hiciera Este ejercicio Es el día De hoy El pastor Y copastor O dos pastores De tu iglesia Pasaron una noche En la cárcel Anoche Sado en la noche Y regresaron Y hoy aquí están Delante de ustedes Y le cuentan Que ayer Estuvieron encarcelados Por estar predicando El nombre Del Señor Y cómo se les Advirtió De que no volvieran A predicar En su nombre Y cómo les Habían amenazado Y que nosotros Podemos imaginar Por un momento Cuáles pudieran ser Las diferentes Respuestas De parte De diferentes personas En una audiencia Como esta Piense por un momento En cosas que Tú hayas podido Oír de creyentes En momentos De peligro Y eso fue exactamente Lo que yo hice Algunos dirían Wow Y entonces ¿Qué hacemos? Porque Hay que obedecer Las autoridades Unos dirían Bueno Pero dejemos Pasar unos días A ver si las cosas Se enfrían Otros dirían Cuidado La palabra Nos manda a ser Manso Pero hay que ser También astuto Como la serpiente Algunos dirían Hay que ser prudente Mejor tengamos Nuestras reuniones En privado Otros yo creo Que dirían Fulano Habla con los abogados De la iglesia Porque Para estar cubierto Siempre uno Está cubierto Legalmente Otros dirían Fulano Habla con fulano Porque está conectado Con el gobierno Y quizá Él puede conseguirnos Algo Otros dirían No, no, no Es una advertencia De parte del Señor Para que no caigan presos Tengan cuidado Porque tampoco Podemos tentar Al Señor De repente Nos volvemos Como teólogos prácticos Recordamos Todos los versículos De la Biblia Fuera del contexto En el que estamos No, lo que pasa Es que el pastor Es un devocado Y se le ha dicho Pero él no entiende Otros no dirían Nada Pensando Que eso es lo que Ellos van a hacer No decir nada No hay una De esas respuestas Que yo no haya escuchado O que yo no haya visto En momentos De cierto Delirio Y la pregunta Y la pregunta Que nosotros Tenemos que hacernos Es como respondió La iglesia primitiva Porque la iglesia primitiva Tiene mucho Que enseñarnos A nosotros La iglesia de hoy Y quizá la iglesia De todos los cientos Tú puedes ver Claramente A una iglesia Que corrió Al trono De Dios Porque entendió Que desde allá arriba Es de donde Se dirigen Todos los acontecimientos De los hombres Hasta el más mínimo Detalle Para orar Como esta iglesia Oró Hay que conocer Al Dios Como esta iglesia Le conoció Y para vivir Como esta iglesia Vivió Hay que vivir En comunidad Como ellos Vivieron Yo quisiera ver En primer lugar Como la confianza En un Dios Soberano Afecta Tu vida de oración Versículo 24 Al oír ellos Esto Unánimes Alzaron la voz Y dijeron Notaste Lo que no ocurrió No temieron Oraron No cuestionaron Oraron No dudaron Oraron No se dividieron En diferentes Opiniones Oraron Unánimemente No se escondieron Ante las amenazas Oraron Nosotros nos imaginamos Que alguien Oró Quizá Pedro Quizás Juan Y que los otros Decían Amén Así es Así sea Gloria a Dios Aleluya Confiamos en ti No nos detendremos Marcharemos Predicaremos Unánimemente Esta fue una iglesia Que conoció A su Dios Y vivió Congruentemente Nota que dice Que hicieron esto Unánimes Hubo un solo Sentir Hubo una sola Voz Un solo Clamor Un solo Entendimiento De los hechos Una sola Forma De afrontar Los riesgos Y una sola Resolución De continuar Ahora Nota Como continúa Su oración Oh Oh Señor Tú eres el que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que En ellos Hay Ellos Llaman a su Dios Señor Adonai Sería Hebreo Adon El Señor Y el El sufijo A Y Adonai El Supremo Señor Y si fuera En griego Como se escribió En el Nuevo Testamento Es curioso En ambos casos Hay un reconocimiento De soberanía Absoluta A la persona A quien ellos Están Dirigiendo E inmediatamente Después Le reconocen Como el Hacedor De todo Cuanto hay En el Universo Y el que hace Algo Tiene el derecho Sobre lo que Ha hecho La palabra Oh Habla volúmenes Esa sola Palabra Oh Me comunica Que esta gente De manera Unánime Tiene un cierto Sentido De asombro De maravilla De sobriedad Cuando se dirige A su Dios Tú no te diriges A tu igual Y le dices Oh Miguel No A Dios Recordar A Dios Como Hacedor Pone a Dios En su trono En su posición De creador Y me coloca A mí Al pie Del trono En mi posición De criatura Esta gente Sabe Donde Dios Debe estar Y donde la criatura Debe estar Nosotros Tenemos Una invitación En el Nuevo Testamento En el libro De Hebreos A que nos Acerquemos Con confianza Al trono De la gracia Y el cristiano Moderno Entiende Que eso Implica Que te acerque De manera Trivial Y con cierta Familiaridad Al trono De la gracia Cuando en realidad La confianza Es La confianza Que debes Tener Al acercarte Es que hay Un Dios En su trono Que dirige Los acontecimientos Del universo Que ese Dios Oye tus oraciones Que responde Tus oraciones Que responde De la mejor Manera posible Que ese Dios Fue quien Dio a tu hijo Que ese Dios Dio a su hijo Cuando tú eras Su enemigo Y que si él Hizo eso Cuanto más No hará Ahora que tú Eres su hijo Es esa confianza La que tú Debes tener En ese Dios Pero no con Familiaridad Y trivialidad Porque no es Ese no es El clase Ese no es la clase De Dios Que él es Oh Señor Creador del cielo Y de la tierra Número dos La confianza En un Dios Soberano Afecta Como tú Interpretas Las escrituras Versículo 25 Él Dios Que por el Espíritu Santo Por boca De nuestro Padre David Tu siervo Dijiste ¿Por qué Se enfurencieron Los gentiles Y los pueblos Tramaron Cosas vanas Se presentaron Los reyes De la tierra Y los gobernantes Se juntaron A una En contra El Señor Y contra Su Cristo Esa es una cita Del Salmo 2 Este Salmo Fue escrito Por David La iglesia Primitiva Como conocía A su Dios Interpretó Las escrituras Correctamente Y escucha Lo que dice Dios Dios El que por El Espíritu Santo Habló Por boca De nuestro Padre David David Fue El lapicero Si tú Quieres De Dios Pero el Autor De las Escrituras Fue Dios Por medio De su Espíritu Santo Esta gente Conoció A su Dios Y por Tanto El conocer A su Dios De esa Manera Les ayudó A interpretar Las Escrituras Ellos Están Revelando Aquí Que conocen A Dios Como el Revelador Y el Inspirador De la Santa Palabra Nota Como la Nueva Traducción Viviente Lo dice En Hechos 4 25 26 Hace Mucho Tiempo Tú Hablaste Dios Por el Espíritu Santo Mediante Nuestro Antepasado David Tu Siervo Y dijiste Por qué Estaban Tan Enojadas Las Naciones Por qué Perdieron El Tiempo En Planes Inútiles Los Reyes De la Tierra Se Prepararon Para La Batalla Los Gobernantes Se Reunieron En Contra Del Señor Y En Contra De Su Mesías Este Es Un Salmo Davídico Pero Inspirado Por Dios Y De La Manera Como Tú Entiendas La Palabra De Esa Manera Tú La Interpretas Y De Esa Manera Tú La Vives Y Tú Entiendes Que Verdaderamente Cada Texto De La Palabra Representa La Mente De Dios Como Esta Iglesia Lo Entendió Eso Va A Cambiar Tu Forma De Interpretar Y De Vivir La Palabra De Dios Esta Iglesia En Pocos En Pocos Versículos En Pocas Palabras Ha Revelado Que Conoce A Dios Como Soberano Como Creador Como Revelador E Inspirador De Las Escrituras Antes Antes De Pedir Algo Ya Yo Sé Cuanto Esta Iglesia Conoce A Su Dios Y No Solamente Cuanto Sino De Que Manera Lo Conoce Este No Es El Salmo De David Este Es El Salmo De David Escrito Por El Siervo De Dios Aún El Siervo De Dios Implica David Simplemente Sirvió A Dios Cuando Escribió Este Salmo Que Hoy Nosotros Citamos La Confianza En La Soberanía De Dios Revela O Afecta La Manera Como Yo Interpreto Las Escrituras Número Tres La Confianza En Un Dios Soberano Te Enseña Escucha A Pensar Teológicamente Y Por Tanto Afecta La Manera Como Tú Entiendes Los Acontecimientos Del Diario Vivir Míralo De Esta Manera Déjame Leerte Versículo 27 Y 28 Para Luego Darte La Ilustración Porque En Verdad En Esta Ciudad Se Unieron Tanto Herodes Como Poncio Pilato Juntamente Con Los Gentiles Y Los Pueblos De Israel Contra Tu Santo Siervo Jesús A Quien Tú Hingiste Párate Ahí Por Un Momento Dos Dos Mil Años Atrás Tú Vives En Palestina No Estuviste En Jerusalén Ese Fin De Semana Que Crucificaron A Cristo Pero Sabía De Cristo Sabía De Su Predicación Sabía De Sus Milagros Sabía De Su Bondad Sabía De Su Santidad Sabía Que Había Una Trama Que Quería Que Estaban Buscando Que Había Gente Encontra De Él Y El Sábado En La Mañana Tú Te Levantas Abre El Periódico Es Una Ilustración Y Tú Lees Y Dice Ayer Se Unieron Esta Ciudad Herodes Pilato Los Gentiles Los Judíos Contra Tu Santo Siervo Jesús A Quien Tú Unjiste Y Suponte Que Dijera Y Lo Crucificaron Tu Reacción Sería Pero Cuando Tú Conoces A Tu Dios Y Confía En Su Soberanía Esa Confianza Determina Cómo Tú Interpretas Los Acontecimientos Alrededor El Versículo 28 Te Revela No Solamente Cómo Ellos Entendían A Dios Cómo Conocían A Dios Sino Cómo Interpretaron Los Acontecimientos Que Ocurrieron Este Fin De Semana Para Hacer Cuanto Tu Mano Y Tu Propósito Habían Predestinado Que Ocurriera La iglesia Primitiva Proclama Que Pilato Herodes El Judío Los Gentiles Se Juntaron Tramaron Contra Dios Tramaron Contra Jesús Lo Clavaron Y que Cuando Hicieron Eso Lo Único Que Estaban Haciendo Era Llevando Acabo Aquello Que Dios Había Predestinado Desde Toda La Eternidad Que Ocurriera Porque Las Naciones Traman Contra Mi Cristo Porque Traman En Vano La Nueva Traducción Viviente Dice Inútilmente Porque Dice Eso Porque Tramaron Contra Cristo Esperanzado En Que Terminarían Con El Movimiento Cristiano Crucifican A Cristo Y Ahí Es Que El Movimiento Cristiano Toma Fuerza Porque Lo Que Dios Hace Es Que Permite Que El Hombre Continúe Sus Planes Y Le Gane Aparentemente A Dios Para Mostrarle Que La Victoria Del Hombre Sobre Dios Es Su Derrota Y Que La Derrota De Dios Ante Los Hombres Es La Victoria De Dios Si Eso No Es Sabiduría Providencia Poder Soberanía Control Yo No Sé Entonces Lo Que Soberanía Es Dios Permitió Que Hombres Malvados Crucificaran A Su Santo Siervo Jesús Su Cristo Su Unigénito Y Usó El Pecado De Los Hombres Malvados Para Perdonar El Pecado De Sus Elegidos Te Imagina Te Imagina Que Clase De Dios Es Al Que Tú Y Yo Servimos Esta Iglesia Conoció A Ese Dios Esta Iglesia Mostró Cómo Conoció A Ese Dios Y Oró Consecuentemente Dios Planificó La Cruz De Hecho El Apóstol Pablo Claramente Revela A Los Romanos En El Capítulo 3 Alrededor Del Versículo 24 25 26 Quien Crucificó A Cristo No Fue Pilato No Fue Herodo No Fue Romano No Fue Los Sudíos Dice Que Dios Lo Exhibió Públicamente Como Propiciación Para Aplacar La Ira De Dios Porque Dios Había Estado Airado Contra El Hombre Que Había Violado Su Ley Y Cuando Dios Exhibió A Su Hijo En La Cruz Pudo Entonces Reivindicar Su Ley Y Apare Y Parecer Un Dios Justo Como Verdaderamente Él Es Y A Través De Eso Que Él Hizo Al Mismo Tiempo Justificar Al Hombre Para Que Él Pueda Ser Al Mismo Tiempo Justo Y El Que Justifica Wow Dios Usó El Pecado De Pilato De Herodes Los Gentiles Romanos Para Llevar A Cabo Todo Cuanto Él Había Planificado Escucha Lo Que El Apóstol Pablo Escribe A Los Gálatas Pero En 4 4 Pero Cuando Vino La Plenitud Del Tiempo No Un Día Antes No Un Día Después Dios Envió A Su Hijo Nacido De Mujer Nacido Bajo La Ley Que Implica Eso De La Plenitud Del Tiempo Cuando Adán y Eva Pecaron El Reloj De Dios De Redención Comenzó A Hacer El Clic 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 Y A Partir De Ahí Dios Entretejió La Historia De Los Pueblos Paganos Con La Historia Del Pueblo Hebreo Y Surgió Egipto Y Ahí Estaba Israel Esclavizado Y Posteriormente Surgió El De Babilonia Y Se Llevó Las Otras Dos Tribus Y Luego El Reino De Persia Que Devolvió A Los Sudíos A La Tierra Prometida Y Luego El Reino De Grecia Y Luego El Imperio Romano Y Dios Entretejiendo La Historia Los Eventos De La Humanidad Para Hacerlo Hacer Concluir Hacer Coincidir La Historia Pagana Con La Historia Del Pueblo Hebreo Del Hombre La Cruz Fue Concebida En La Mente De Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Dios Creó El Planeta Tierra Para Desplegar La Historia Concebida En Su Mente Y A Partir De Ahí Todo Se Movió Para Llegar Al Golgotha Y Después Del Golgotha Todo Se Sigue Moviendo Para Glorificar Lo Que Ocurrió En El Golgotha La Cruz Es El Timón De Tu Historia Y Mi Historia La Cruz Es El Timón De La Iglesia La Cruz Es El Timón De La Historia De La Humanidad Completa Cuando El Propósito De Dios Estuvo Maduro Cuando El Lenguaje Griego Se Había Convertido En La Lengua Universal Para Que El Nuevo Testamento Pudiera Escribirse En Un Solo Idioma Que Todo el Enemigos Y Ahora En Paz Se Pudiera Viajar Más Libremente Cuando Roma Para Calmar A Todos Sus Enemigos Hubiese Construido Grandes Carreteras Para Crear Sus Frentes De Batalla Cuando Todo Eso Ocurrió Entonces Ahora Mis Apóstoles Podrán Viajar Libremente Y Esparcirme Las Escrituras Cuando La Plenitud Del Tiempo Llegó Dios Envió A Su Todo Eso Fue Dirigido Desde Del Trono De Dios No Hubo Nada Accidental No Hubo Nada Incidental No Hubo Nada Imprevisto No Hubo Nada Sorpresivo Y Nada Fortuito Cuando Tuvo Que Ver Con La Historia De La Cruz Y Nada Es Accidental En Tu Historia Y En La Mía Tu Historia Ha Sido Escrita Y La Mía También Dios Nos Hace Una Invitación A Unirnos A Su Historia A Su Manera En Sus Condiciones Bajo Su Poder Todo Fue Providencialmente Y Eficazmente Preparado Para Ese Momento Preciso De Acuerdo A Los Cálculos Más Conservadores Cuatro Mil Años De Historia Culminaron En El Golgota En La Plenitud Del Tiempo Las Manesillas Del Reloj De Dios Se Movían Y Cuando Ambas Concedieron Ahí En A Doce Del Día Por Así Decirlo En El Cenit Ahí Estuvo Jesús En El Golgota Clavado En Un Madero Pilato Herodes Jesús Dio Los Romanos Tramando Inútilmente Eliminar La Cabeza Del Movimiento Cristiano Para El Movimiento Cristiano Y Dios Dijo El Día Que Me Derrotes Yo Gano El Día Que Tú Ganas Te Derroto La Cruz Representó El Clímax De Los Pensamientos De Dios De Los Propósitos De Dios De Los Planes De Dios De Los Caminos De Dios De Las Intenciones De Dios De Las Motivaciones De Dios Dios Entrete Entretejió La Historia Para Llegar A Su Hijo Y Dios Está Entretejiendo Tu Historia Al Detalle Nada De Lo Que Ha Ocurrido En Tu Historia Ha Sido Ignorado Por Dios De 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 Nada De Lo Que Va A Ocurrir Mañana Está Siendo Ignorado Por Dios Hoy Esta Iglesia Primitiva Conoció A Dios Soberano Creador Omnipotente Revelador Inspirador Y Orquestador De La Historia Eso Hace Que Ellos Oren Como Terminaron Orando De Lo Contrario Su Oración Hubiese Sido Completamente Y Lógica No Puedes Orar Como Ellos Oraron Y Lo Vamos A Seguir Viendo Si Tú No Conoces A Ese Dios Y No Crees En Ese Dios De La Manera Que Ellos Lo Conocieron Los Gobernantes Conspiraron En Vano Quizás Tú Puedes Verlo De Manera Práctica De Esta Forma Quizás Alguien Quizás Tú Estás Planificando Algo Algo O Algo Sin Dios Cuando Planificas Algo Sin Dios Estás Planificando El Fracaso De Lo Que Haces Porque Nada Opuesto En Lenguaje Bíblico En Vano Se Afanan Los Constructores De La Casa Si Dios No Está En Eso Quizás En Algún Momento De Tu Vida Maquinaste Un Plan Contra Alguien Eso Fue En Vano Porque El Resultado Final Lo Determina Dios Quizás Hay Alguien Planificando Algo Contra Ti En Este Momento Ten Paz Porque Lo Único Que Puede Ocurrir Es Lo Que Dios Haya Determinado Que Pueda Ocurrir Ten Paz Puede Descansar Tu Historia No La Determina Quienes Maquinan Contra Ti La Determina Dios Tu Salvador Esta Iglesia Primitiva Conoció A Este Dios De Esa Forma Y Al Conocerlo Le Permitió Orar De Esta Otra Forma Escucha Versículo 29 Y Ahora Como Que Ahora Ahora Que Te Hemos Proclamado Señor Creador Soberano Revelador Inspirador Orquestador Ahora Que Te Hemos Proclamado De esa Forma Señor Considera Sus amenazas Considera Que ellos Quieren Que nosotros No hablemos En tu Nombre Considera Eso Al lado De la Gran Comisión Que tú No Diste Nos Enviaste A proclamar Tu Nombre Y ahora Ellos Dicen Que no Proclamemos Tu Nombre Considera Sus amenazas Y Destruye Al enemigo Y Amarra La boca De los Enemigos Amarra Los pies Amarra Las manos No Y Permite Que tus Siervos Hablen Tu palabra Con toda Confianza Está Oyendo Ellos No están Pidiendo Que Destruya Las Adversidades Ellos No están Pidiendo Que abra Las Puertas De las Cárceles Ellos No están Pidiendo Gracia Para que Los Encargados De las Prisiones Tengan Gracia Para con Ellos No No Eso Es Secundario Lo Que nosotros Queremos Hacer Es Proclamar Tu Palabra Con Confianza Mientras Extiende Tu Mano Para que Se Hagan Curaciones Señales Y Prodigio Para que Haga Famoso El Nombre De Nosotros Y Nos Dejen Tranquilo No Mediante El Nombre De Tu Santo Siervo Jesús No es Que nos Evite El Peligro Tú Controlas El Peligro No Es Que nos Evite Las Prisiones Tú Eres El Dueño De Las Prisiones No Es Que nos Evite Los Naufragios Tú Gobierna Los Mares Y Honestamente Estas Oraciones No Estarían Necesariamente Mal Pero Ellos Hablan De Que Considera Sus Amenazas Al Lado De El Señorío Que Hemos Proclamado Lo Que Queremos Es Hablar Tu Palabra Con Toda Ni Siquiera Con Confianza Con Toda Confianza Esta Gente No Está Pidiendo Señor Mira Las Mira Las Amenazas Y Las Dificultades Y Las Adversidades Danos Adversidades Conforme A Nuestra Fortaleza Eso no fue lo que yo pidieron Danos fortaleza Conforme a las adversidades Las puede dejar Yo nunca leo en la palabra De parte del apóstol Pablo Una oración Que le quite cosas de en medio Excepto el aguijón en la cara Yo lo pediría Yo lo pediría también El resto Pablo está En La cárcel Y le Escribe a los Filipenses Y le dice que Lo gozoso Que está Porque Por medio De sus cadenas Ahora toda la guardia Pretoriana Sabe La causa De su Prisión Que es El evangelio De Cristo Y él se está Regocijando Y está detrás De los Barrotes Nosotros estaríamos pensando ¿Y qué es esta cárcel Señor? Yo proclamo Tu evangelio Y así es que Tú me tratas Esta gente Tenía un gran compromiso Con la gran comisión La expansión Del reino Y con la causa De Cristo En medio De la tribulación Esta gente Esta iglesia Recordó que Cristo dijo En este mundo Tendréis tribulación Pero en mí Tendréis paz Esta iglesia Recordó estas palabras En Juan 15 18 19 Si el mundo os odia Sabéis que a mí Que me ha odiado a mí antes Que a vosotros Si fuerais del mundo El mundo amaría lo suyo Pero como no sois Del mundo Sino que yo Os escogí entre el mundo Por eso el mundo Os odia En otras palabras Este afán Hoy en día Por esta agenda De 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 la De la ideología De género Que tiene a todo el mundo Asustado Y Intimidado De qué va a pasar Es increíble Esta ola Nos va Nos va a arropar a todo Dios dice Y ahora los cristianos Prontamente seremos Perseguidos Dios dice ¿Por qué te asombras? Yo se los di Yo le dije Que el mundo Los odiaría De hecho le dije A mis discípulos Seréis odiados De todos De hecho El apóstol Pablo Escribe a Timoteo Y le dice Todo el que quiera Vivir piedosamente Será perseguido Esta iglesia Esta iglesia No se asombró Pedro le escribe A su seguidor Y le dice ¿Por qué se asombran Del fuego de la prueba? Como si algo extraño Hubiese acontecido No, no es extraño ¿Has sido anunciado? ¿Es mi mano Que controla El fuego de la prueba? Pero esta iglesia Fue otro tipo de iglesia A.W. Tosser Decía que La iglesia primitiva No fue simplemente Una organización O un movimiento Sino una encarnación Ambulante De energía espiritual La iglesia Comenzó con poder Avanzó con poder Y se movió Siempre y cuando Ella tuviera poder Cuando ella No tuvo poder O no tiene poder Esa iglesia Se agacha Para encontrar seguridad Estos cristianos No se agacharon Se agacha Para encontrar seguridad Y para comenzar A conservar Sus ganancias Pero sus bendiciones Son las ganancias Son como el maná Del desierto Que cayó del cielo Cuando la iglesia Trata de mantener Su bendición Para el día siguiente Y no la comparte Entonces le crece En gusano Y se pudre ¿Tú entiendes ahora Por qué yo entiendo Que hay que salir E ir a Latinoamérica E ir a Cuba E ir a Guatemala E ir a Perú E ir a Brasil E ir a donde Dios Nos envíe Porque cuando la iglesia Retiene sus bendiciones Le crece en gusano Y se pudre La gran verdad Tolser continúa Y dice En la historia De la iglesia Cada retorno Hacia el poder Del Nuevo Testamento Ha marcado Un nuevo avance En algún lugar Y cada disminución De poder Ha visto el surgimiento De algún nuevo mecanismo Para conservarse Y para defenderse Él agrega Es la iglesia Que está dispuesta A morir Al estándar del mundo La que conoce Del poder De la resurrección De Cristo La iglesia Podría ser envidiada Dice Tolser Por la profundidad De sus relaciones Amorosas O por su gozo Espontáneo Quizás sea odiada Y perseguida Por su estilo De vida Revolucionario Que expone Los valores Superficiales Y el egoísmo Destructivo De la sociedad A la cual Ella busca servir Pero esa iglesia Ciertamente No será ignorada El pastor Usted fue muy rápido Ok Déjame Interpretarte Lo que Tolser Dijo Tolser habla De que la iglesia Primitiva Estaba llena Del Espíritu Santo Y que Dios Con ese poder Comenzó su iglesia Avanzó su iglesia E hizo triunfar Su iglesia Cuando la iglesia Perdió la unción Del Espíritu Santo Y enfrentó riesgo La iglesia Se agachó Para encontrar Seguridad Y para conservar Sus ganancias Sus bendiciones Pero el decía El tratar de conservar Tus bendiciones Sin compartirla Hace Que en tus bendiciones Crezcan gusanos Y se pudra Como pasó Con el maná Y él continúa Diciendo La iglesia Si tú quieres Como iglesia Conocer El poder De la resurrección De Cristo Si tú me dices Yo no quiero Conocer El poder De la resurrección De Cristo Todo se diría Pues ya no tenemos Más nada que hablar Pero si tú me dices Que quieres conocer El poder De la resurrección De Cristo Hay una sola Manera de hacerlo Y es Dejar de mirar Lo que el mundo Hace Como el mundo Vive El estándar Del mundo Para enfocarte Entonces Como el pueblo De Dios Debe vivir Tiene que dejar El estándar Del mundo Y los deseos Del mundo Y que esa iglesia Que vive De esa manera Al vivir Para la eternidad Pone de manifiesto La superficialidad De la vivencia Del mundo ¿Estás oyendo? Y que esa iglesia Entonces Es tan diferente Al mundo Que el mundo La podría perseguir La podría odiar La podría martirizar Lo que el mundo Nunca hará Es ignorarla Por el impacto Que ella está teniendo Wow Número cuatro La confianza En la soberanía De Dios Afecta Los resultados De la oración Versículo 31 Después que oraron El lugar Donde estaban reunidos Tembló Y todos fueron Llenos Del Espíritu Santo Y hablaban La palabra De Dios Con valor Oraron Y tembló Imagínate Que hubiese morado En algún momento Del servicio Y este edificio Hubiese temblado Y que luego Preguntamos afuera Y nadie se enteró De que hubo Un temblor de tierra Solamente aquí Tembló Yo creo que eso Marcaría este día Para siempre En nuestras memorias De esa misma forma Yo creo Que Dios estaba Tratando De crear Una huella En la memoria De una iglesia Pequeña Perseguida Incipiente Para que ellos Recordaran Que Dios Oyó Las oraciones Y que el temblor Fue la evidencia De que Él le había Escuchado Dios tiene Manera De aumentar Nuestra fe Y en ocasiones Son formas Tangibles De algo que Él está Haciendo Para que mi fe Pueda crecer Yo creo que ese fue El resultado De ese día El próximo resultado De orar con confianza En un Dios soberano Fue que ellos Fueron llenos Del Espíritu Santo Como dijimos La semana anterior El ser lleno Del Espíritu Santo Implica el ser Controlado Controlados Por el Espíritu Y cuando Yo soy Controlado Por el Espíritu Afloran En mí O aflora En mí El fruto Del Espíritu Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Y dominio Propio La presencia Del fruto Del Espíritu En un creyente Habla De la llenura Del Espíritu En dicho creyente La ausencia De dicho Fruto Es una evidencia De que Por ese tiempo De mi vida La naturaleza Carnal Está dominando Mi estilo De vida Más Más Que El Espíritu De Dios Pero Dios Me ha dado Un mandato Que Pablo Recuerda A los Efesios En el capítulo 4 Versículo 22 Y 24 Que en cuanto A vuestra Manera Anterior A vuestra Manera Anterior O vuestra Anterior Manera De vivir Os despojéis Del hombre Viejo Que se Corrompe Según Los deseos Engañosos Y que Seáis Renovados Por el Espíritu De vuestra Mente Y os Vistáis Del nuevo Hombre El cual En la semejanza De Dios Ha sido Creado En la justicia Y santidad De la verdad Notaste Que aunque Dios Es quien Me santifica Hay un rol Que yo juego Cuando se Me llama A no A desvestirme A despojarme Del viejo Hombre Y a vestirme Del nuevo Hombre Que haga Uso De la palabra De Dios De la gracia Que Él me ha dado Vía el Espíritu Que mora en mí Y vaya Y ejercite Su gracia De tal manera Que el viejo Hombre quede atrás Y el nuevo Hombre pueda Surgir Y cuando yo Hago eso Yo necesito Entonces Para que Entre las cosas Que necesito Hasta yo Tengo que Renunciar A mis derechos Prerrogativas De manera Que yo no Considere Mi igualdad Con otros Pastores O con diáconos O con mujeres O con maestros De escuela Dominical O con líderes De pareja Que yo no Considere Esa igualdad Con otros Como algo A que aferrarme Sino que Más bien Yo pueda Despojarme Y yo pueda Entonces Abrazar Empuñar La toalla Y la vasija Y convertirme En un siervo Y estar dispuesto A morir A mí mismo Y si es necesario Sufrir muerte Y muerte De cruz Como Cristo Dice Ahí está La llenura Del espíritu En acción El tercer resultado De orar Con confianza En un Dios Soberano Fue que hablaron La palabra De Dios Con De nuevo El orar Con confianza En la soberanía De Dios Deshizo Su temor El temor Como decía Tozer Otra vez Y lo hemos dicho Otras veces De la carne El pánico Es del diablo Decía Tozer Pero la Confianza Para hablar La palabra El coraje La valentía Es del Espíritu De Dios Nuestro grado De temor Habla de nuestro Grado De llenura Y la llenura No es tanto El resultado De orar 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 Yo creo Que la iglesia Necesita Incluyéndome A mí mismo Orar más Estoy convencido De eso Pero más Todavía Necesita Confiar Más Porque muchas Veces Oramos Y al salir Del trono De la gracia Seguimos Con temor Porque nos Falta Confianza Nosotros Sabemos Que el pueblo De Dios Le hace falta Mucha oración Pero le hace Falta mucho Más Confianza Hermanos En mi Experiencia Personal Cada vez Que yo he Experimentado Temor Ha sido El resultado De que Por ese Momento Por ese Día Por esa Semana No importa El tiempo Me he Desenfocado Y se me ha Estado Temporalmente Olvidando Quien es Que controla Las maquinaciones Contra los Hombres Quien es Que permite O no Quien detiene O permite El paso De aquellos Que maquinan Contra su Iglesia Tan pronto Yo puedo Recobrar La idea De que Dios Es soberano Y que no Hay nada Que pueda Llegar A mi Vida Que Dios No haya Predeterminado Mi corazón Se aquieta Y la Taquicardia Y la palpitación Se va Hermanos Los hombres Pueden Tramar Contra ti Pueden Tramar Contra Mi Pueden Tramar Contra Su Iglesia Pero Al final Lo único Que ha De Acontecer Es aquello Que Dios Ha Determinado Desde toda La eternidad Eso es verdad Acerca de tu salud Es verdad Acerca de un Accidente Aéreo Acerca de un Accidente De un carro Es verdad Acerca de una Situación familiar De una Situación De con tus Hijos De una Situación Matrimonial Dios Escribe Tu historia Y la Mía Es por eso Que Dios Te dice No temas Porque yo Te he redimido Te he llamado Por tu nombre Quien tú Piensas Que te Creó Quien te Llamó Quien te Salvó Quien te Está santificando Y quien te Va a glorificar Soy yo Tu señor No temas Yo te he Redimido Mío eres Dice Dios Cuando pasas Por las aguas No te Anegarán Cuando pasas Por el fuego No te Abrazarán Porque 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 yo Soy tu Dios El santo De Israel Escucha Tu salvación Yo soy Tu Su salvación Confía En mí He dado A mi hijo Te he dado Muestra He dado Evidencia Tengo el poder Tengo el derecho Tengo la soberanía Tengo el cuidado Providencial Y aún dudas Aún no me crees Oh señor Que tu pueblo Pueda conocerte Como tú eres Como tú quieres Ser conocido Oh señor Que nosotros Podamos confiar Plenamente En ti Solamente En ti Que nosotros Podamos entender Que no hay Planes Contra mí Que no hay Planes Míos Que no hay Planes De otros Que tú no Estés Entretejiendo En tu historia Para hacerlo Concluir En algún lugar De mi historia En la plenitud De tu tiempo En mi vida No quieres vivir así No quieres vivir en confianza Él es tu salvación Él es tu redentor Él es tu señor Él es tu Dios Y mi Dios Este es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas Y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduria.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En las que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos Nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadysabiduria.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos armados Para vivir En su palabra